Con la fiera de la música tropical, de Don Francisco Javier, Tropical Panamá con Beli Reto, y mi compadre Tiburcio. Andaba solo en la playa, jugando entre las olas, y me copia una muchacha, le dije ¿por qué tan sola? Yo dije no sé nadar, me dijo mira que cosa, creo que nos va a regañar, aquel señor guarda cosas. Llamaquitos vengan para acá, ya los ve que no saben nadar, se les va a parecer Tiburcio, y les va a pegar un buen susto. Acá, ¿y este quién es usted? ¿A quién lo patrocinan? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene Tiburcio! Tiburcio, tibudón. ¡Ahí viene, ahí viene Tiburcio! Muy tapiesto y juguetón. ¡Ahí viene, ahí viene Tiburcio! Si el parca se salió del mar. ¡Ahí viene, ahí viene Tiburcio! ¡Ay, la más Tiburcio quiere jugar! ¡Ay, menos mal que era un tiburón, bebé! ¡Turu, tru, tru! Porque ya me había dado bastante miedo, Beli. Sí, Beto, pero creo que no va a querer separarse de ti, nunca jamás. ¡Ahí viene! ¿Quién? ¡Diburcio! Mejor me voy a mi casa. ¡Ay, yo quería hacer un castillo, Beli! Mejor otro día, chiquillo. Sí, porque alguien viene para acá. ¡Jamaquitos, vengan para acá! ¡Ya los vi que no saben nadar! ¡Ya les va a parecer Tiburcio! ¡Y les va a pegar un buen susto! ¡Ahí viene, viene Tiburcio! ¡Diburcio el tibudón! ¡Ahí viene, viene Tiburcio! ¡Esta pieza y juguetón! ¡Ahí viene, viene Tiburcio! ¡Viene para acá, se salió del mar! ¡Ahí viene, viene Tiburcio! ¡Ay, ama Tiburcio, querés jugar! ¡Diburcio! ¡Ven y dentro! ¡Dóquitos, Panamá!